¿Qué es el Congreso de los Diputados? Bienvenidos al Congreso de los Diputados, a la colección más representativa de relojería de España, en la que durante un siglo y medio de historia, a través de los relojes del Congreso, se puede explicar la propia historia de España. En estos relojes del Congreso podemos ver también que han sido punto de encuentro de esferistas, esmaltistas, relojeros, micromecánicos, joyeros, embutidores de piedras, constructores de esferas, constructores de agujas. Es punto de encuentro de lo que es el arte, la ciencia y la técnica, así como sabiduría relojera. Y también, en el pasar de los años, se puede ver la evolución de los relojes en el Congreso, porque podemos empezar viendo unos relojes que van directamente dándose la escuerda cada día, pasan a funcionar con electricidad, como un gran avance científico. Incluso en el Congreso tenemos relojes, como el reloj nodriza o maestro, a través de corriente eléctrica, daba la misma hora a todos los relojes que dependían de él, puestos en las distintas dependencias del Congreso. Con el paso del tiempo, se pasa de la corriente eléctrica de 125 a 220 y desaparecen estos relojes. Si bien se ha conservado, por casualidades de la vida, el reloj nodriza, el reloj madre, que daba la hora al resto de relojes. Estos relojes siguen evolucionando y aparecen relojes como el del hemiciclo, un reloj de cuarzo que da la precisión horaria. En todos estos relojes podemos descubrir historias increíbles. Maestros en relojeros número uno, grandes relojeros premiados por encontrar la precisión horaria, así como también en relojeros espías, que se llegaron a infiltrar en los lobbies del Congreso. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Estamos en el escritorio del reloj, precisamente donde tenemos una de las piezas más emblemáticas del insigne maestro relojero Alberto Villeter. Este reloj es punto de encuentro de la ciencia al más alto nivel. En su parte superior, nos va indicando la posición de la Tierra, la Luna y el Sol. En todo momento, además, nos indica si estamos en invierno, en verano, en primavera, y todo esto lo complementa con todo un resto de informaciones, como es la hora en 20 meridianos. Complementándolo, además, con los signos zodiacales, que antiguamente, con la corriente de 125, durante una época lo llegaron a iluminar, produciendo este cristal azul-cobalto, un efecto muy impactante al visitante. Tiene una estación meteorológica y nos informa desde la temperatura, la situación de los planetas, el horario y todo tipo de información. Lo alberga una gran caja, fruto del trabajo del lebanista Moragas, en madera de palo santo, en el que, además, en este mueble se ha engastado, a la perfección, un trabajo de orfebrería y marquetería muy bueno, encastando, pues, nácar, metales, y todo tipo de motivos vegetales y florales que lo decoran profusamente alrededor, que, al igual que Billeter firma el reloj en Barcelona en 1857, al mismo tiempo y coetáneamente, el maestro evanista Agustín Moragas también lo firma en nácar, incrustándolo en la madera. Este reloj es punto de encuentro de la tecnología del año 1857. Podemos sentirnos muy orgullosos porque la verdad es que es una auténtica joya. Estamos delante de uno de los relojes más antiguos del Congreso de los Diputados. Es un reloj joya de la saga de maestros relojeros Les Rois, ubicados en la ciudad de París. Este reloj representa el cuerno de la abundancia, motivo elegido por el comprador del reloj. Está provisto de una elegante esfera en esmalte sobre cobre convexo, con numeración romana, y se ha esmaltado la marca. Las agujas son unas exquisitas agujas estilo breguet, en memoria del maestro relojero que las popularizó, y dispone de cuerda para la sonería y para la cuerda al estado de marcha. Este reloj, en origen, simulaba un reloj producido en un gran bloque de oro. Para poder llevar a cabo esta simulación de oro, lo que se hacía era pavonarlo en una aleación, una amalgama de oro molido con mercurio. Y al ponerse a altas temperaturas, evaporaba el mercurio y quedaba el oro impregnado simulando un lingote de oro. Se decía que era una profesión maldita, porque morían todos muy jóvenes, pero se debían las emanaciones de mercurio. El motivo de que estos relojes tengan este copete es debido a que necesita de un recorrido para el péndulo. A través del espejo también podemos disfrutar de su maquinaria. Dispone de una campana para el gonk de la sonería y informarnos de las horas y de las medias. Podemos oír perfectamente la sonería porque estoy accionando ahora el martillo. Este reloj es una joya y así debe ser tratada, como la joya de la corona. Estamos en la ampliación 1 del Congreso de los Diputados ante un reloj que es exquisitamente bello. Se trata de un reloj que homenajea al león Hipómenes. Este león mira hacia el lado derecho y el otro león mira hacia el lado izquierdo. Y esto es porque la diosa Cibeles castigó a dos amantes que estaban haciendo el amor en su templo. Los condenó toda su vida a tirar del carro y uno miraba hacia la derecha y el otro miraba hacia la izquierda. Eternamente condenados a estar juntos y nunca poderse ver. Esta pieza de bronce es de una gran suntuosidad. Casi es más valioso por el bronce que por el reloj. El reloj también no deja tener su importancia puesto que está hecho en mármol negro con unos bronces dorados al mercurio de cierta suntuosidad con motivos vegetales y florales. Estamos delante de un reloj muy especial. Es un reloj de la saga de maestros relojeros James Moore de Londres. Está lacado en blanco, tiene un péndulo en latón dorado repujado de unos bordones muy elegantes y dispone además de sonería a horas y a medias. Dispone de una numeración romana en esmalte negro que cuando llegamos al número 4 ha sido dispuesto con cuatro barras porque permite poder ver la hora sin temor a equivocarse. Dado que si la minutera tapara la barra que está delante del número 5, el de la V, la gente podría pensar que son las 5 de la tarde cuando en verdad son las 4. De ahí las cuatro barras en el número 4. En Europa pocos relojes hay de madera, de pared de este tamaño tan descomunal. Su esfera es del tamaño de la rueda de un camión. Se hizo de este tamaño para que pudiera ser visto desde cualquier butaca del hemiciclo. Es decir, es el primer reloj que se tiene constancia documentada a través de grabados, desde los inicios de la fotografía, en el que aparece este reloj perfectamente encastado en el hemiciclo, siendo testigo mudo de la historia política de España. Estamos en el hemiciclo, en la parte superior, en la tribuna de honor, detrás de un exquisito reloj de la marca Jakov Kientzle. Fue adquirido por el Congreso de los Diputados para tener una hora precisa y exacta, porque a través del cuarzo se conseguía la precisión horaria sin tener que dar cuerda a un reloj y con una autonomía de cuatro o cinco meses. Es una pieza expresamente diseñada en los años 70, perfectamente trabajada en latón dorado, a conjunto con estas barandas, perfectamente policromadas en oro, a conjunto también con todo el hemiciclo. El diseño de la esfera fue en blanco para que se visualizara mejor la hora desde cada uno de los espacios del hemiciclo. Este reloj, además, ha sido testigo de la historia más reciente de España desde los años 70 hasta la actualidad. Estamos en la ampliación uno del Congreso de los Diputados, delante de un reloj del siglo XX de un afamado relojero, Carlos Coppel. Como orgullo de relojero, hace grabar en la esfera de los relojes su marca. Carlos Coppel esmaltada en negro. Ese es un sinónimo de calidad de las piezas. Detrás de Carlos Coppel hay una historia de espías, una historia de espías, francamente, increíble. Carlos Coppel era un afamado relojero afincado en Madrid, de origen alemán y espía del segundo Reich. Lo que hace es tener una gran relojería, publicitarse en todos los medios de prensa escrita de la ciudad de Madrid, rápidamente genera una clientela, tanto en el clero como en la nobleza, como en la clase social media-media alta, porque no todos podían comprar un reloj. Para introducirse en todas las casas, en el Congreso y en todos los sitios, para espiar, iba unido. Tú vendes un reloj, automáticamente, cuando lo vas a instalar en la casa, lo que haces es regularlo. Y una vez nivelado, tienes que hacer un mantenimiento de aceitarlo, engrasarlo y demás. Y con esa excusa, él se va introduciendo en todas las casas y espiando, incluso en el Congreso de los Diputados, en el que existen dos relojes Coppel. Estamos en el Salón Pasos Perdidos, uno de los más emblemáticos del Congreso de los Diputados, en el que tenemos un reloj, el más moderno del Congreso. Este reloj es de la marca Jakov Kienlec, igual que el del Hemiciclo. Tiene la curiosidad de que tuvo otros antecesores que iban a cuerda, y por la complejidad de la gran altura de esta puerta, hizo que fuera inviable seguir dándole cuerda cada día al maestro relojero, por la peligrosidad de tenerse que subir a una escalera de esa altura. Se decidió sustituirlo por un reloj alemán de precisión de cuarzo, en el cual, cambiando la alimentación de las pilas cada cuatro o cinco meses, permite dar la hora fiel y puntualmente. Con este reloj Kienlec queremos cerrar esta importante colección de relojes que alberga el Congreso de los Diputados y que ha sido testigo y testimonio de la vida de este último siglo y medio de historia del Congreso. Gracias por ver el video.